La manifestación queja en realidad de los empleados de la empresa textil Vicuña por un caso que comenzó en realidad por una persona que habría tenido contacto con alguien que tuvo contacto con alguien de causete, se le iba a hacer el testeo, el hisopado para saber si daba positivo o negativo, seguramente se van a esperar estos resultados, pero esto desató una serie de manifestaciones y pedidos por los requisitos sanitarios, las leyes sanitarias y cumplimiento también de la sanidad que no se estaban llevando a cabo y más en esta fase 1 y para ello justamente estamos en comunicación con Roberto Vega quien es secretario general del gremio de los textiles. ¿Cómo le va Roberto? José González los saluda. Hola, muy buenas noches José, ¿cómo estás? Muy bien Roberto, bueno, coméntenos estas manifestaciones, en realidad quejas por parte de los trabajadores de esta gran empresa Vicuña que primero tiene una diferencia con respecto a la fase 1 anterior, hoy están permitidos de trabajar porque tienen una nueva posibilidad dentro de los servicios esenciales que es la producción continua, ¿es así? Es así, el artículo 24 que otorgó el ministerio, o sea, los avala a ellos para trabajar. Le aclaro bien, el tema de ayer fue una reunión dentro de la planta, no afuera, con todos los compañeros trabajadores que entraban en ese turno porque había una serie de inquietudes de las que usted acaba de mencionar, o sea, en la persona era tener una vecina que era de causete, nada que ver con este hombre, fueron las explicaciones que dio la empresa hacia los trabajadores y de paso se aprovechó para reclamarles un montón de cositas que no estaban funcionando bien dentro de los protocolos establecidos por el ministerio. Bien, ¿y cuáles son justamente estas faltas, estos requerimientos que hicieron los trabajadores para la empresa? El tema de los insumos, por ejemplo, cuando ellos son turnos que van a comer, de 5, 6, 7, y apenas se levanta ese turno debe ser limpiada la mesa donde ellos desayunan, con alcohol y todo lo demás, y justamente se estaba faltando un poco, y bueno, también eso, el tema de los baños, el tema más alcohol en género, se exigían más los compañeros trabajadores, más alcohol en género en las máquinas, y bueno, todo eso también llevó de que hace tiempo que se había venido solicitando todos estos temas, y bueno, siempre usted ha visto en estos casos, hay que esperar que se agrande esto para poder tener conciencia de ellos de que tienen que cumplir con lo que los trabajadores realmente requieren. Bien, ¿pero ustedes han tenido alguna reunión con representantes de la empresa para poder manifestarle este pedido de los trabajadores? Ayer fue pedido exactamente, la reunión fue pedida con los empresarios, o sea, los representantes de los empresarios, estaba el recurso humano, el contador, y el, y cómo se llama, la persona de higiene y seguridad. Exactamente, y según lo que se pudo conocer, faltaban habilitaciones en los baños, algunos baños habilitarse, no había jabón. Lo que pasa es que, exactamente, no había insumos, pero el baño estaba habilitado uno, a ver, ellos empezaron a llamar por tanda, 50, 20, 30, cuando les dan el protocolo del ministerio, les habilita un baño, obvio que ellos, a medida que van ingresando compañeros trabajadores, deben ir habilitando más el baño, ¿me entiendes? Esa era la inquietud, y se limpiaba muy poco, o sea, perdón, no había mucho tiempo en la espera de las limpiezas. Eso, bueno, Dios gracias, ya hoy hay una persona exclusivamente para eso, que está permanentemente, es lo que tengo entendido, lo que me hablaron los delegados hoy, de que están controlando dentro de la fábrica, que se haga más continua la limpieza, tanto en los baños, como en la limpieza en el comedor, cuando se va un turno y viene el otro. Bien, ¿y de cuántos trabajadores estamos hablando que hoy realizan juntamente sus trabajos en la empresa Vicuña, entre todos los turnos? Ahí hay 400 trabajadores, pero yo no encuentro que hay una parte todavía suspendida, porque ellos han estado suspendidos 75 días, la fábrica estuvo parada, y arrancaba hace poco, en el mes de agosto arrancó. Bien, y por eso... Hay una parte todavía suspendida. Y en este caso, ¿se hace el cobro, como está correspondiente, el acuerdo a nivel nacional, del 75% del sueldo, o hay irregularidades con respecto a esto? El 75% del sueldo lo van a cobrar ahora, porque ellos ya no tienen ATP. Si tuvieran ATP, cobran el 80%, ¿está? Y los compañeros que están trabajando dentro, porque ellos ya no tienen ATP, los compañeros que están trabajando dentro de la planta, que están a ver este momento, cobran previa producción, bueno, cobran la quincena completa. Bien, y ante esta fase 1, ¿la empresa ha manifestado también aumentar las suspensiones, o se mantienen los trabajadores que ya lo están haciendo? No, se mantienen los trabajadores, el sindicato lo que les ha solicitado es resguardar a los compañeros trabajadores por 14, 15 días, como dio el decreto del señor gobernador Sergio Uñán, que respete ese decreto de la cuarentena, ¿está? Pero como le vuelve a decir, la empresa tiene un artículo que los respalda ahí, entre comillas, nosotros tenemos que velar por la salud de ellos, de que dentro de la misma planta estén los recursos necesarios, sino los protocolos que cumplen con los protocolos necesarios, que para cuidar al trabajador. Cuando no se lo hace, automáticamente se va a pedir una inspección al Ministerio de Salud Pública para que vea la empresa si está, puede seguir en condiciones, más allá de que tenga un decreto, y no lo está respetando porque está faltando insumos. Bueno, hoy ya me habían mandado un comunicado que ya estaban, ¿cómo se llama?, abasteciéndolo, por decirlo así, en la zona del comedor, en los baños, en todo lo demás. Bien, y también teniendo en cuenta que, como decía, es una empresa de 400 trabajadores, donde asisten de diferentes partes del departamento, y hoy hay provincias, hay parte del departamento, como decía, que se han tenido que aislar barrios, eso también genera preocupación. Claro. Sí, por supuesto que sí, obvio que sabemos que, Dios quiera que no haya que pasar, que esto se frene, y bueno, pero nosotros, como lo vuelvo a reiterar, el sindicato está firmemente con lo que voy a decir, es que la empresa debe cumplir la cuarentena por esta situación. Después tendremos días para recuperar metros de tela, cuidando a los trabajadores, cuidando la salud de los mismos, con ellos podemos hacer después lo que ellos ya saben hacer, hasta dos millones de metros de tela por mes. Sí, sí. ¿Y lo sorprendió que exista dentro de los servicios esenciales y que esté incluido Vicuña, teniendo en cuenta, como decíamos, que ellos no habían podido trabajar por mucho tiempo? ¿Lo sorprendió esta decisión? Sí, lo que pasa es que me parece ser que, o sea, me parece ser, creo que es correctamente, porque son empresas, y yo les explico, para un modo de una cosa parecida, son fábricas que no pueden parar porque tienen caldera, tienen un proceso de mucho, a ver, desde el arranque de muchos gastaderos ellos, como la fábrica de vídeo, por decir así, que son empresas que no pueden parar, porque por eso van a esos protocolos, por eso utilizan todos esos artículos. Es una empresa que arranca en caldera, arranca en este, toda una, la, ¿cómo se llama? Compresiones de aceite, la planta de tratamiento, porque acuérdense que ahí, todos los líquidos que tira la tela, se trabaja en una planta de tratamiento y después ese agua, ese líquido se transforma en agua que es posible para regar, que tiene que quedar bien, que comenzamos con todos los líquidos que obtiene, tiene que quedar perfectamente para el riego. Y por eso, esa planta de tratamiento cuesta también para, es una maquinaria muy grande que requiere la empresa, es por eso que me imagino que ellos están sujetos a ese artículo. Muy bien. Y ya para finalizar, se supo justamente, porque como decíamos al inicio de esta comunicación, todo comenzó con un contacto de una persona que trabaja allí, que pudo, que tenía una vecina, que estuvo en caucete. Exacto. Esto disparó todas estas manifestaciones, hizo quejas. ¿Se supo el resultado de esta...? Negativo, le digo. Es lo que comentaron, es palabras textuales de los representantes de la empresa. que juntamente con todos los turnos que estábamos reunidos ayer en la asamblea, que duró cuatro horas, se le preguntó, es más, tenían toda la noche. Y bueno, obvio que nadie les había informado. Lo que pasa es que muchas veces la empresa, por no perder 10, 15 minutos, hablar con los trabajadores por turno y no explicarles la situación, qué está pasando. Más ahora que usted sabe que se vive el día a día, hay que estarle explicando a los compañeros, no los vamos a morir por 10, 15 minutos que perdamos, que antes de ingresar el turno a las salas a trabajar, porque ellos tienen adentro una, ¿cómo se llama? Una limpieza total, porque es un cuidado único y las máquinas tienen un ruido que ellos están prevalentemente con barbijo y con sorderas, ¿me entiendes? Claro, sí. Así que, pero antes de que ingresen a las salas a trabajar, se debe explicar la situación que está. Eso fue lo que requirió el sindicato. Que hagan, por favor, un poco, en esta época que se está viviendo del coronavirus, tiene que haber un poco más de diálogo con los trabajadores, principalmente la parte de recursos humanos. Exactamente, que le llevó también tranquilidad a los mismos trabajadores. Exacto, por eso pasa esto, cuando no hay comunicación, siempre están los delegados informándome a mí, yo informándole a recursos humanos y por ahí, hay oído solo, suceden estas cosas. Muy bien, bueno, le agradecemos entonces por la comunicación, Roberto, y para también llevar tranquilidad también a los trabajadores y a las familias que dependen de Vicuña. Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bien, justamente resuelto ya, o por lo menos en principio resuelto por parte de la empresa, hay que ver si se termina de cumplir con el abastecimiento de los insumos para poder justamente realizar las medidas de prevención y de higiene también en estos casos y más como decíamos en esta etapa fase 1 tan difícil y tan perjudicial para San Juan en esta empresa que como decíamos también se puede llevar a cabo y trasladarse a todos.